Estamos a tener equipos trabajando 24 horas en el centro de operaciones de emergencia, y estamos pernoctando en este ioxí muerto y para atender cualquier situación. En este momento estamos en la conferencia de prensa del gobierno de Puerto Rico ante el paso de la tormenta tropical en esto por nuestra isla. Ahora estamos en directo desde YouTube y gracias a la gente de primera hora que está transmitiendo en vivo para poder llevar la información exacta con el gobernador de Puerto Rico. Ha habido una mejoría, definitivamente se ha aumentado la capacidad de generación. Ha sido un trabajo arduo, pero respecto de operaciones y los contratistas han logrado aumentar esa capacidad de generación. En estos momentos hay 3.555 megawatts disponibles en el sistema, y el sistema está demandando como 2.500, porque tenemos una reserva de maternistas de aguas. En estos momentos, y todas las unidades de las cuales somos responsables de generar, están operando en momentos, salvo aquellas que tuvieron algún tipo de daño que toma meses en adición a eso, arreglar la que está en seco 4. Pero en estos momentos nos sentimos cómodos con la capacidad que hay de generación. Y si ocurre cualquier tipo de incidente, por la lluvia o por los vientos, tenemos un equipo de trabajo y contratistas en adición a eso, de apoyo esperarlo para ser activado. ¿Gobernador, la justicia está en la ley seca? No, no me preguntábamos ni ponen la ley seca. Y quiero aclarar algo. Cuando yo recomiendo y exhorto a todos los que estén en sus hogares a las 6 de la tarde, no estoy hablando de toque de queda tampoco. Bueno, señoras y señores, en este momento el gobernador de Puerto Rico está dando la conferencia de prensa en donde están emitiendo el paso de lo que es la tormenta Ernesto por Puerto Rico y se emite un aviso de huracán para las Islas Vieques y Culebra. Justamente son todas las informaciones que han salido a través de los medios rotativos del país. y se emite en vigilancia para Vieques y Culebra. Justamente lo que tenemos aquí, la tormenta Ernesto se fortalece de camino a la región de Puerto Rico y hay que estar bien pendiente porque el gobernador de Puerto Rico acaba de decir que a las 6 de la tarde todo el mundo tiene que estar en sus hogares justamente ya encerrado. El Centro Nacional de Huracanes en Miami emitió esta mañana del martes esta vigilancia de huracán para Vieques y Culebras y las Islas Vírgenes ante el posible fortalecimiento de la tormenta tropical Ernesto de camino a la región de Puerto Rico. Son informaciones que nos van saliendo y van llegando justamente a todos nosotros para poder llevarle la información correcta de todo lo que está ocurriendo y es bien importante mantenerse informados de lo que justamente está pasando. Vamos a buscar por aquí para poder continuar con lo que es el centro de la tormenta y seguir informándole a todos ustedes de lo que justamente está pasando porque es de su importancia que nosotros veamos todo lo que justamente pasará por nuestra región. Este boletín de las 11 de la mañana que lo estamos tirando a nosotros ahora este boletín de las 11 de la mañana Ernesto se encontraba en la latitud 16.9 grados norte la longitud 62.6 grados oeste tiene vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora y se mueve a lo oeste-noroeste a razón de 18 millas por hora o sea que bajó ese movimiento y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 105 millas de su centro. Esto es lo que hay que estar pendiente porque el paso de esta tormenta pues pasa unos 18 millas al este de lo que es Fajardo el pueblo de Fajardo y se extienden sus vientos a 105 millas o sea que como que era la isla de Puerto Rico pues sentirá estos vientos y usted tiene que estar bien pendiente a lo que está ocurriendo en su comunidad porque igual este impacto directo pues lo tendremos con las lluvias y demás así que es de suma importancia para que ustedes se mantengan informados con todo lo que está ocurriendo justamente con esta tormenta. Queríamos conectarnos con el Centro Nacional de Huracanes y obviamente eso nos imposibilita vamos a ver si lo podemos tener por acá para tener verdad parte de lo que es la conferencia de prensa entiendo que no se escuchaba la conferencia de prensa pero verdad son cosas que pasan son cosas que pasan y obviamente cuando estamos emitiendo pues obviamente no es fácil el poder verdad llevar a cabo la conferencia de prensa ya terminó pero igual vamos a ver si lo tenemos acá es para poder escuchar lo que está diciendo el gobernador de Puerto Rico y poder tener algo amplio de lo que está diciendo nuestro gobernador anyway entiendo que lo podemos tener ahí vamos a ver si lo podemos tener a esta ahí está 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 usted habla de que va a ser pendiente que se cumpla cuáles son esas cosas que deben pasar que esperemos todos que no pase por el pueblo de Puerto Rico que pudieran provocar una consecuencia pues para alguno o enero es una pregunta de un periodista ¿qué pasa? bueno otra vez estás hablando del tema de fiscalización estás hablando del servicio que ofrece Luma si está cumpliendo su misión o no el negociado de energía de cuando en cuando ha impuesto multas a estas entidades cuando lo entiende es necesario lo que pasa es que si lo que está planteando en la pregunta una posible cancelación una cancelación tiene severas consecuencias porque obviamente tú no puedes sustituir una entidad como esta de un día para otro tendría que haber un periodo de transición cambian los términos de pago para la entidad termina costándole muchísimo más al pueblo de Puerto Rico al gobierno de Puerto Rico particularmente a la autoridad de energía eléctrica de eso ocurrió y obviamente tú quieres la entidad motivada no la quieres básicamente a la salida nada en ese caso están hablando de lo que es el Luma Energy y cómo se van a estar trabajando todas las verdad las subestaciones y demás porque sabemos que tenemos una problemática con esta compañía que lamentablemente pues sabemos que allá pues hay personas que no tienen luz y no ha pasado absolutamente nada en Puerto Rico pero se prevé que la mayoría de las personas se queden sin luz todo el mundo lo sabe y la realidad es que pues es un hecho lo que estamos pasando usted manténgase informado a las seis de la tarde todo el mundo ya se supone que está en sus hogares acuartelados que se encuentran justamente ya tranquilos con su familia nadie en la calle a menos que usted tenga un trabajo que es esencial y pues tenga que estar justamente moviéndote para algún lugar pero ya es inminente y se se emitió un aviso de huracán para las islas vieques y culebras y las vírgenes y para Puerto Rico tenemos este paso de Ernesto por nuestra región justamente pasando las 18 millas en este boletín de las 11 de la mañana unas 18 millas de el pueblo de Fajardo justamente rozando casi esa puntada y porque 18 millas es bien poco y extendiéndose estas bandas de lluvia y rafagas de viento de 55 millas a unas 105 millas desde su centro de traslación así que hay que estar bien pendiente al sistema por si acaso toma algún otro rumbo porque estos sistemas obviamente son fenómenos atmosféricos y pueden tomar algún otro rumbo y hay que mantenerse sumamente informado con lo que ocurra en su comunidad lo importante de todo esto es que usted se acuartela en su hogar en su cuarto donde sea y no salga a novederial porque ahí es que ocurren los accidentes y lamentablemente pues uno sufre las consecuencias de lo que esté pasando usted suscribe a este canal comparte el contenido y nosotros mantenemos informados de lo que está ocurriendo en el próximo video no sabemos cuando es pero en el próximo video si así Dios nos ayuda a poder tener internet luz y demás se suscribe gracias por estar con nosotros nos vemos en una próxima God's 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 God ¡Gracias!